El amor está en el centro comercial Arcos Bosques, te damos la bienvenida a nuestro programa especial del 14 de febrero. Katia, Tania, ¿cómo están? Muy contentas porque estamos en el lugar indicado, les preparamos muchas sorpresas. No se vayan del canal Arcos Live porque tenemos tips increíbles para sorprender a tu pareja. Así es, aquí les demostraremos que en Paseo Arcos Bosques puede pasar el mejor día del amor y la amistad. Comenzamos. Vamos a romper la regla y empezar con los niños. ¿Qué outfits nos pueden recomendar para ellos? Estamos aquí con César y él nos va a ayudar a lucir un outfit elegante en colores monocromáticos, lo cual nos ayuda a verlos más altos y delgados. Ponemos unos jeans oscuros en gris con un blazer, una pajarita y una camisa que también es gris clave. Aquí tenemos a Diego con una típica camisa blanca, un suéter color verde, unos pantalones con texturas azules y terminamos con unos tenis negros. Me encantaron los outfits que escogieron, pero sobre todo me gustaron más los modelos de Benetton que pusieron a sufrir un poquito. No, no es cierto. Pero ahora es nuestro turno de consentirnos y veamos qué nos tienen preparados. Si quieres pasar un día romántico e increíble, aquí debes comenzar. Vamos a entrar para que nos den algunas recomendaciones de estilos. Recuerden que de la vista nace el amor. Vamos. Recuerda que este 14 de febrero celebramos el Día del Amor y el Romance y sin duda debes de verte increíble. No importa si eres hombre o mujer, siempre tienes que conquistar a tu pareja luciendo espectacular. Ustedes son las expertas. Recomiéndenos un outfit muy especial para este día porque estos que vemos aquí se ven increíbles. ¿Cómo los escogieron? Bueno, mira, para las más femeninas yo les recomiendo un vestido de flores. En estos tonos oscuros aplican para la noche. A quienes les gustan dos piezas, les recomiendo una falda con un crop top y un accesorio para resaltar el look. Tania, ¿y el que tienes tú? Yo les recomiendo, hay unas que les gustan más los pantalones, así que les recomiendo unos jeans negros y una playerita de lentejuelas que les va a quedar increíble para la noche. Esto apenas comienza y lo mejor es que estamos en el TFA Store con esta bella ropa, pero ahora vamos por un regalo muy especial. Ustedes dicen que los detalles hacen la diferencia y yo estoy totalmente de acuerdo. Es por eso que vamos a entrar a menta, que en lo personal me encanta. Nunca debemos llevar con las manos vacías y menos una cita del 14 de febrero. Tratemos de llevar un detalle excepcional. Nada nos hace sentir más apapachadas y queridas que un detalle como este. No debe ser tan caro, pero siempre de muy buen gusto. Las flores siempre son buena idea. ¿Ustedes, chicas, cuáles les gustan o cuáles les recomendarían? A mí me encantan las rosas rojas y bueno, aquí en este tono que es fuchsia y el florero me encantó. Tania, ¿y a ti con qué flores te enamorarían? Yo soy fan de los tulipanes y aquí tenemos unos preciosos, están increíbles en color amarillo y más si son de menta floral. Bueno, esto cada vez se está poniendo más emocionante y vamos a terminar este día de encanto con mi parte favorita, la comida. Ya nos vemos increíbles y ya tenemos un súper regalo. Solo nos hace falta estar a solas. Y el mejor lugar está aquí, en Partners & Brothers. Sin duda necesitamos un lugar como estos que nos inspire a sentirnos motivados para platicar de nuestras anécdotas, planes, a lo mejor contar chistes y reírnos juntos. Invita a tu novia o a tu novio a un lugar romántico y divertido. Esto es una excelente opción. ¿Qué les parece este platillo para compartir? Como plato fuerte a las mujeres les recomiendo pedir una exquisita ensalada de salmón y sé que los hombres se van felices con una hamburguesa italiana. Tienes razón, pero también las niñas no pueden ser tan penosas. Si se te antoja una hamburguesa, el lugar ideal es aquí. El tiempo se nos acaba, pero seguro que con los consejos de Katia y Tania pasarás un día del amor y la amistad inolvidable. Y acuérdate que lo importante es demostrarle a esa persona cuánto la quieres. Nosotros nos despedimos, pero nos vemos en el próximo programa de Arcos Live.